¡Hola, hola! Hoy vamos a hablar de uno de los grandes desafíos de todos los estudiantes de español. Las preposiciones POR y PARA. Estas preposiciones son un poco problemáticas porque tienen muchos significados diferentes y parte de la razón es que la preposición POR proviene de dos palabras latinas diferentes, PRO y PER, mientras que PARA viene de las preposiciones PER y AR, también del latín, que a lo mejor no te interesa, pero oye, a mí me parece interesante. Bueno, el caso es que hoy en día utilizamos estas preposiciones por muchos motivos y para muchas cosas. ¿Has visto lo que he hecho ahí, verdad? A continuación veremos cuándo utilizamos unas y otras y al final daremos un repaso a todo lo aprendido con la ayuda de este barquito tan bonito. ¿Preparado? ¿Preparada? ¡Empezamos! Vamos a ver tres puntos importantes sobre POR y PARA. Primero, POR suele expresar causa, mientras que PARA expresa objetivo, pero como vamos a ver tienen muchos usos diferentes más. Por último, las preposiciones POR y PARA no son intercambiables. O utilizamos una o utilizamos la otra. Veamos los usos principales de la preposición POR. En primer lugar, causa, ubicación, medio, tiempo, intercambio, intercambio y complemento a agente. A continuación veremos ejemplos de cada uno de ellos. Causa Lleva unas muletas por su accidente. Es decir, el accidente es la razón por la que lleva muletas. Marina es famosa por su paciencia. La causa de su fama es su paciencia. POR también puede expresar ubicación. Estamos por el parque. La leche está por esa sección. Observa que estas ubicaciones son aproximadas, no muy precisas. POR también puede expresar medio. El cable entra por la alcantarilla. Te voy a enviar una foto por WhatsApp. O WhatsApp, como decimos en España. POR también se utiliza para hablar del tiempo. POR la noche leeré un poquito. Estaré de vacaciones por unos días. En el primer caso, hemos utilizado POR para hablar de un momento del día. Y en el segundo, hemos usado POR para hablar de un periodo de tiempo. POR también puede expresar intercambio. Te cambio mi libro por el tuyo. Compramos manzanas por poco dinero. Si lo piensas, cuando pagamos por algo, estamos cambiando dinero por ese producto. Por último, también es común utilizar POR para hablar de un complemento agente. La teoría de la relatividad fue publicada por Einstein en 1905. Los números romanos fueron inventados por... Los romanos, lógicamente. Ahora vamos a ver los principales usos de la preposición PARA. Primero, objetivo. Segundo, dirección. Tercero, fecha límite. Cuarto, opinión. Quinto, destinatario. Y sexto, sentido concesivo. Ahora vamos con los ejemplos. OBJETIVO Lorena entrena para ganar fuerza. Es decir, ganar fuerza es su objetivo. Usamos la leña para encender el fuego. Aquí la meta es encender el fuego. Por eso hemos utilizado PARA. La preposición PARA también sirve para hablar de la dirección a la que nos dirigimos. Sofía va para el salón. El autobús va PARA la catedral. PARA también se utiliza para hablar de una fecha límite. El edificio estará terminado PARA diciembre. Diciembre es esa fecha límite. El estreno está previsto para el día 18. El límite es el día 18. Por eso utilizamos PARA. PARA también puede usarse para expresar opinión. Para Carla, sus padres son demasiado tradicionales. Para Ignacio, la luna es en realidad un queso gigante. PARA puede expresar destinatario. ¿A qué me refiero? Mira. Este paquete es PARA TI. Aquí el destinatario del paquete eres tú. Este plato no es PARA veganos. ¿Quién es el destinatario de este plato? Los veganos no. PARA puede expresar un sentido concesivo. Para ser tan mayores están muy en forma. No está mal para un principiante. Bueno, pues acabas de conocer los principales usos de POR y PARA. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más de cómo podemos utilizar estas preposiciones. Mira, tenemos un barco que viaja desde Italia hasta Egipto. Podemos decir que el barco viaja por el agua. Es decir, hablamos del medio. Y para eso utilizamos la preposición POR. También decimos que el barco viaja para Egipto. Es decir, hablamos de la dirección, del lugar de destino. Además, el barco viaja a Egipto para llevar fresas. Es decir, llevar fresas es su objetivo. Por eso hemos utilizado PARA. PARA. Pero durante el camino estalla una enorme tormenta. El caso es que el barco sufre un retraso por la tormenta. Es decir, utilizamos POR para expresar causa. El barco tiene que estar en Egipto para el 11 de abril. Aquí hemos utilizado la preposición PARA para referirnos a una fecha límite. También podríamos decir que el barco salió ayer por la mañana y que estará navegando por una semana. Fíjate que hemos utilizado la preposición POR dos veces. La primera para hablar de un momento del día y la segunda para referirnos a un periodo de tiempo. El barco está por algún lado del Mediterráneo, pero el capitán no sabe exactamente dónde. Están perdidos. Aquí utilizamos POR para hablar de ubicación, pero de una manera inexacta, imprecisa. Por eso, para los marineros, el capitán es un poquito inútil. Otro ejemplo. El barco lleva fresas para los egipcios. Es decir, los egipcios son los receptores de las fresas. Por eso hemos utilizado la preposición PARA. Pero eso no es todo. El barco va a cambiar las fresas por dátiles. Hemos utilizado POR para hablar de un intercambio. Suscríbete. Últimos ejemplos. Mira. Para ser un barco de papel es bastante resistente. Aquí hemos utilizado la preposición PARA con un sentido concesivo. Por cierto, el papel fue inventado por los egipcios. Más o menos. Aquí hemos utilizado la preposición POR para introducir a un complemento agente. Y eso es todo por hoy. Espero que tengas mucho más claro cuándo utilizar las preposiciones POR y PARA, que sé que no es fácil. Si quieres seguir practicando, te invito a echar un ojo al artículo que incluye actividades, ejemplos y demás. Tienes toda la información aquí abajo. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dejarme una manita hacia arriba. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No, no ha quedado muy bien. Me tendré que comer otro gátil. No. Y eso es todo por hoy. Bueno.